¿Qué es lo que se ha hecho con la institución? Cambiar todo lo que son los colchones, todo lo que son frazada, almohada, un lavarropa industrial, tensiómetro, bueno, tratar de solucionarles un poco las cuestiones económicas. Hoy se firma el convenio y en 15 días lo estamos entregando. Quiero agradecer la participación del Director Nacional de Emergencia del Ministerio, Gustavo Faría, y de Andrés Bonavía, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con las ayudas de instituciones. Y bueno, sobre todo agradecer que están acá, que eso nos permitió ir adelantando la posibilidad de ver de qué presupuesto vamos a contar para poder asistir a más instituciones de San Rafael. La verdad que en esto de visitar las instituciones y de ver qué necesidades tienen y cómo podemos ayudarnos y acercar a los instrumentos que tiene el Estado, hemos estado viniendo acá al asilo, entre otras instituciones. Y bueno, todos sabemos lo que representa el asilo hogar Las Mercedes para San Rafael, la gran tarea que hacen y de la caridad que viven, también del aporte del Estado, pero que siempre es poco, ¿no? Entonces nos dispusimos a generar este instrumento del subsidio. Rápidamente el Agente de Desarrollo Social de la Nación se puso a trabajar con nosotros. En realidad llevaron todo lo que es papeleo ellos adelante, por supuesto que es su tarea. Y hoy con la satisfacción de que después de que uno rema y hace todo el trabajo fuerte, que se hace más silencioso, hoy poder estar entregando esto es una satisfacción para todos los sanrafalinos. ¡Gracias!